Atención, el siguiente video es una compilación de frases que nunca, jamás, en tu vida, vas a escuchar de un furro promedio. Si crees que esto te causa algún inconveniente o algo por el estilo como para tirarnos mierda, puedes irte mucho a la verga. Sí, mi furzona es completamente original, la creé bajo mi propia imaginación y su especie es única. Ese tipo me cae muy bien a pesar de sus depresiones completamente real. Voy a hablar con el tipo con el que tuve problemas por privado, seamos adultos. Yo quiero mucho a mi pareja, no nada más por el sexo, claro. No importa si el Fursuit está caro, con que esté bien hecho, todo está bien. ¿Gale? ¡Ah, Gale! ¡Ah, sí, es el mejor youtuber! ¿Majida? Ah, creo que no lo conozco. Claro, Dylan trabaja súper rápido y contesta todos los mensajes. La Fursuit Sumer es la mejor convención en México. Con furor es pura mami, pura marketing. Mi furzona original está bien, no necesito más. Pero tu fursuit está muy genial. Como eres mi amigo y como eres un artista, te voy a pagar la cantidad que tú me digas por un dibujo tuyo. ¿Mi spouse? Sí, güey, agábalas, te las presto. Ah, sí, güey, te presto mi furget. La onda de los youtubers shippianos es puro mame. A mí me gusta Shrek y no soy antifull. Ah, se te cayó mi fursuit. No te apures, yo lo lavo en casa. Reconozco que soy un poco latoso y hablo en horas inconvenientes. No me puedo acercar a ti, porque eres novio de mi amigo. A mí me mandaron estas nudes, no puedo compartirlas. Fursuit de lobos y de zorros hay muy poquitos a decir verdad. Yo voy a meets, convenciones y jubadas, sin importar quién sea el staff. El fandom es un buen lugar para encontrar pareja. ¿Cómo crees que me voy a sentir superior ante muchas personas que sí han logrado su éxito tras muchas horas, incluso años de trabajo? Me conformo con mi primer suit, está bien hecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!